Ay men, y nos eligen al pez, ay men, cuánto tiempo tengo sin aventarme contra un pez Ay, no puede ser, tapa el mapa, nos vayan a hacer stream, streamnipping No tapes el mapa, oh, no vamos contra el pez, vamos contra Urbo, que buena Una Samira, maestra 7 Eso está, eso está obsceno Esta cosa también, maestra 7, una Rek'Sai ¿Quién juega a Rek'Sai men? ¿Quién juega a Rek'Sai? ¿Le van a hacer rework? ¿O le van a hacer? ¿O va a hacer? No, creo que a ella no, a ella le hicieron rework hace poco No hace tanto tiempo como Alex Carnier Alex Carnier tiene más tiempo Y el Nocturne, no sé hace cuánto le hicieron rework, pero también Esos menes son los que se están peleando el rework Esperemos que el Nocturne se lo lleve Yo voto por el Nocturne, yo soy Team Nocturne Y el que diga lo contrario Nos pegamos un Un tiro que dice No podemos tapar el mapa Bueno, sí podemos tapar el mapa Pero no, no está chido tapar el mapa Yo sigo todas las enseñanzas De mi De mi pana Relic Que no tapa su mapa Y de todos modos es Challenger Yo no tapo el mapa y no salgo de plata Pero bueno, ahí, ahí Este, parece ser que Dios sí tiene sus favoritos Y nada más Ay, ay, quítate este Urgot Quítate Urgot Quítate Urgot Ay, esquivamos Qué buena Ay, men Lo que pega ese güey, ven Cuánta vida me bajó Yo no le hice nada Son lo Son la cosa que debemos esquivar Porque Pegan duro Ay, no Ay, no Nutra Ignite Qué buena Ese men flashó Que no maten a nuestro Eko Que no maten a nuestro Eko Bueno Al menos no mataron a la Eko Mataron al Kha'Zix Qué buena Mataron Oh, sí El Jin se llevó dos Y yo sin flash De verdad De verdad De verdad, men Ay, en serio Me estaban avisando y yo Todo güey Todo güey Sabía que no tenía flash Y esa cosa tiene un montón de velocidad Cuando Cuando va por el piso Me mató el Urgot Así que Hay que tener cuidado Ay, en serio Otra vez Otra vez La Reckside Ah, la Reckside va a vivir aquí seguramente Y el Urgot no puse nada Ay, no puedo parmear Eso me frustra un poco No, men Estoy tiltando demasiado Y estoy 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 jugando mal Sí 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 Kha'Zix Sí Kha'Zix No mames Aquí nos quedamos Ay, en serio Ay, en serio Ya me aplicó Esa dos veces Ya me aplicó Esa dos veces Ah Qué coraje Sí 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 Ay, vaya, men Vaya, men Esa es la tech, men Esa es la tech Dejarlo que Tengo un buen shutdown Para matarlo Y luego llevarnos el oro Eso es mentira En realidad Estoy Estoy bien muerto, men Si este mentira TP Me va a matar Uy Casi Dale, Echo Dale, Echo Si lo chingas Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Qué buena Qué buena, men Qué buena Para que se calme el perro Ay, ya nos mataron Uy, qué buena Qué buena, qué buena Ay, qué mala Qué mala, qué mala Dale, dale Vente, vente, vente Podemos sacar placas Ven Ayúdame, perro Era sacar placas Este men ya no tiene No tiene TP Va a tardar en regresar Además se acaba de morir Bueno, el dragón fue de ellos Esta vez Pero ya vamos mejor, ¿no? Un poquito mejor Ya no morimos Ya no morimos Y ya estamos armando El arama aquí Sí, sí Qué buena Sí, sí Qué buena ¿Qué hace? Va a morir Va a morir ¿Cuánto que muere? ¿Cuánto que muere? ¿Cuánto que muere? Se los dije ¿Cuánto que muere? Ay, men Ahí va la rex Ahí va la rex Ahí, men Ahí va la rex Ahí, men Sí La maté Qué buena Cubran al Jin Cubran al Jin Cubran al Jin No, 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 no Cúbrelo pinche Swain Ultea Ya van Como cuatro veces Que el Echo no ultea Porque no lo dejan ultear Pero Sí, sí Uy, doble Qué buena Perros Qué buena Bueno, estuvo bien Estuvo bien Aunque yo entré Prácticamente a morir ahí Yo sabía que no iba a pasar nada Pero le saqué mil De Ahora este güey Y otro dragón Venle, venle, venle Pueden hacerlo Perros Pueden hacerlo Tú puedes Pinche Kassix Dale No me digas que no tiene Ahí está Qué buena Oh, sí Se muere el perro Se muere el perro Qué buena Voltea, pincheco No Ahí está, ahí está Qué buena Qué buena Aquí voy Aquí voy Aquí voy Sí 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 Pizarongo Bien Bien Pero se murió Por aquel No se murió Por no Dale eco Dale eco Tú puedes Aquí está la pinche De rex Uy Madre mía Perros Informando No se murió Cuidado S murió No se murió Están ¡Sí! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Dale, 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 dale Lo alcanzamos, lo alcanzamos, lo alcanzamos En serio, eco, en serio Ay, ese eco no hace nada de daño A ver, hay que comprarnos esta cosa Órale, sí, puede que sea ese Dale, 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 dale Güey, ¿qué está haciendo el pinche casi? Buena, güey Uy, qué buena Dale, 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 men, dale, men Arrastra al hongo Bueno, me la llevé yo, me la llevé yo Y me dio shut down Ay, qué buena Ahora sí estamos jugando bien Ahora sí estamos jugando bien Te hubieras esperado y te hubieras quedado en el hongo Creo que ya podemos comprarnos esta cosa Del morelo Ay, 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 corre, 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 corre Ah, maldición Entre tres perros Sí 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 Sí, sí Ahora sí ya pega el pinche casi Ah, sí, sí Uh, sí Ah, se murió Uy, ya está el niño, perros Está el niño, perros Nos crecieron manos Nos crecieron manos A ver, hay que hacernos este güey para que se nos suba el maná Qué bien Qué bien Ay, perros Lo que le pegaron Y nos quebraron al niño Sí 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 Dale eco Dale eco No, le trae ángel guardián a esa cosa No debimos pelear ahí No teníamos protección No extermina Eso era Eso ya era Alma Mío Mío, perros Uy Me chingué al varón Pero aquí voy, perros Aquí voy Ay, lo que pega ese güey Sí, 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 sí Me chingué al varón Soy el mejor Ok Ok, ok Armado y preparado Muchas gracias por las estrellas Roliva WP Fui varón Sí, men No, no fue free Pero 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 Qué buena Qué buena robada Yo le voy a seguir pegando esta cosa Y también aquí Ay, quítense, quítense, quítense Así que si me hace algo Me borra Estuvo bien Salió bien Salió bien No salió tan mal Esperemos que Bueno, ya Ya tenemos el reloj Ahora sí No nos chinguemos todo el maná Y Nada más No podemos hacer nada A ver Hay que Quedarnos Como por esta zona Porque ya casi sale el dragón Ay Qué buena Ay En serio Men En serio Y el eco Y el eco Vean el eco Vean el eco Vean el eco Ay Ya se murió Ya se murió El eco ¿Por qué no me ayudó el eco? ¿Por qué se puso a pelear con esa mano? No te vayas para allá No te vayas para allá No te vayas para allá No men ¿Cómo nos vamos a rindir? El jungla Más malo del mundo Se rinde Órale Órale Ay Güey Lo que le pegó Ese men Tremendo madrazo Bueno Voy a Comprarme esta pocioncita Y le damos Y le damos Y le damos Y le damos Híjole Una sublime Sublime perro Sublime Si te la haces Si te la haces Si te la haces perro Dale 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 Tú puedes Tú puedes Confío en ti Confío en ti Yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudarme Dale 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 Sublime 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 Ay no le dieron una sublime Vengan Vengan Venganza Perro Y se les cae el rancho Se les cae el rancho A estos perros Que buena Que buena Que buena Que buena Ahora si estuvo muy bien A ver Aquí en ahí Híjole Si se les cae Si se les cae Que bien Que bien Me gusta como mueren Esos nenes Porque me caen mal Los 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 peces Soteles Si 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 Mira mira No fue mira Que buena Que buena Que buena Honores para Honores para el gen Honores para el gen Como le subimos La dificultad A los bots O sea los portales Si También se me olvidan Mucho Como hace No 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 se como que nunca Los he usado tanto Se me olvida Usarlos Y bueno Ok Bien ganado Jin Bien ganado Te lo mereces Te lo mereces Y nos diste Nuestra primera promo Muchas gracias Muchas gracias Ven Duró un montón Esta partida Cuanto duró 36 minutotes Pero todo lo que Tardamos en encontrarla